¡Chang! 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 ¡No! ¡Hola! Apenas te reconozco. Chang primer año ya no existe. Chang 2.0 está aquí, hermano. Kobe. Parece que te gusta mucho el básquetbol. ¿En serio? ¿Y por qué no juegas? ¡Risty! Esto es para ti. Sí, lo puedes encestar. Otros también pueden. Pues tú no. Podría si lo intentara. Oye, Matt. En la noche del último partido en casa te apuesto que encestaré en ese aro. ¿Qué propones? Tengo una carta Pokémon de Charizard, primera edición. Sin sombra. Sí. Vale tres grandes mínimos. ¡Sí! ¡Ahora sí! ¿Y cuál es el plan? Ese tipo me va a enseñar cómo encestar. ¿Diandre? Tú dijiste que eras entrenador. Y tú dijiste que me días una ochenta. Si Chang no puede encestar en el último partido, tendrá que mudarse a otra escuela. Haré todo lo que me pidas. Sí, haremos una serie completa sobre ti. Oigan, soy Chang y encestaré para los que me odian. ¡Sí! Lo siento. ¿Hablabas en serio? Perdón, hermano. Hay que trabajar en eso. Sin peso, sin disco. Solo tú y la barra. ¿Ese es el niño del meme? No aposte 10 dólares a que lo haces. Oh. ¡Oye, tranquila! ¡Mi amigo lo tiene! No lo he visto así en mucho tiempo. Pensé que renunciaría a la semana. ¡No! ¡No! Busca el centro, Chang. Pero no lo hizo. ¡No! ¡No! Él siguió adelante. ¡Hey! Todo el mundo está hablando de ti. Mide unos setenta. Es inspirador. Hay que ir. ¿Por qué quieres tanto encestar? ¿Se trata de la apuesta con Matt? Si pudiera encestar, sería una prueba de que puedo ser... ...más de lo que soy. ¡No! 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 I'm gonna remember the name.